¿Qué onda Youtube? Estamos en una gameplay de Minecraft, en una serie con este madafaka que está aquí atrás. Hola, mam. Ven. Hola. Eh. Pues sí. ¿Qué? Pues no sé, tú, tú preséntate. Yo soy Alex Gabo. Hola. Hazme su mal nombre. Hazme su mal nombre. Ahí está. Soy Alex. ¿Qué es ese hombre? No, no, no. Mátenlo. Mátenlo, no. ¿Qué es el pico? Eh. 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 No sé si te está dando a la cara, pero bueno. No hemos hecho nada. Bueno, o sea, así, ¿verdad? Pero seguir esto. Lo único que hemos hecho es ir al templo. Robar un poco a la aldea. Que José ya explotó. Ahí. Un kip, pero una explota-plota. Eh. Ya, es lo único que hemos hecho. Y esta época está de hierro. Sí. Wow, es cierto. Una aldea no se quedó sin casa. Sí, pero... Eh. Vamos a... Pues vamos a buscar dónde hacer nuestra casa hoy. Sí, deja. Pongo... Un temporizador o algo para que no se alargue demasiado el capítulo. Porque eso pesa. ¡Verdad, hermanos! ¡Maldita cerebral! ¿Ya? Sí. Va a durar como... 15 minutos por ahí. No, porque después se alarga un chorro. Y sí se tarda en subir. Sí. Se laguea. ¡Vamos! Pues vamos a buscarlo. Sí, dale. Igual tengo mucha madera. Oye, calla tu música. Ah, es cierto. Deja de bajo el volumen. ¿Se escucha muy ahí? Eh, mucho ahí. Ya. ¡Maldito micrófono sensible! ¡Una explota, explota! ¡Muere, noob! Bueno, murió. Toma arena para los vidrios y eso. ¡Muere, noob! ¡Muere, noob! ¡Muere, noob! ¡Muere, noob! ¿Tienes un headshot? A ver. ¿Y en la oreja? ¡Muere, noob! Soy Gabriel y tengo un headshot. ¿El noob? Sí, se vino. ¡Vamos a buscar la clase! ¡Muere, tengo flechas y arco! ¿Eh? Tengo flechas y arco. ¡Muere, noob! Gilmax ahí la dando. ¡Muere, noob! ¡Muere, noob! ¡Muere, noob! ¿Dónde conseguiste el hierro? ¿Canjeaste a los estafadores? Eh, no, en el... Templo. Mira, ah, en el templo. ¡Es flechaman! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te parece una casa del árbol en la jungla? ¡Es ahorita mi árbol! Supongo que estaría bien. No sé. ¿Sí? Sí, dale. Bro, ¿casa del árbol jungla? Es... ¿Pongu? ¿Sí? Sí, pero... Dejame acá a estos malditos. ¡Fuck, me instala! Oye, no hemos dicho que... ¿Cuándo va a ser la serie? O sea... ¿Qué día? No sé, pues cualquiera. ¿Está yo viendo? Pues igual nos podemos subir algún... Porque, por ejemplo... Haz de cuenta que... Bueno, yo tengo algo activado ahí en YouTube que me deja programar para cuando se suba el video. ¡Oh, eso es pro! Sí. ¡Ya te pedí! ¡Ah, ya! Sí me castigan. ¿Para qué? ¿Por qué? Ah, pues... Por eso, o sea, digamos... Haz de cuenta, tú subes el video y... Y... ¡Ah, maldita lluvia! No está la guiando. Ahí también. ¡Quítala! Sí. Ahí está. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. Que sigo ver, no lloviendo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Lá! Ya. Pues es que por eso está la opción esa, porque, por ejemplo, lo hagamos de cuenta que te castigan o algo, no puedes subir el video, no puedes prender la compu. Entonces, pues nada más subes el video cualquier día y eliges cuándo se sube. Oye, ¿dónde sería la...? Es más... ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? No sé, tal vez eso es la casa. No. Vamos a sobrevivir. Solo vamos a sobrevivir. ¿Ok? A lo hardcore. Duras y nada. ¡Oh, vato! ¿Dónde está? ¡Demonios! Flechas para mí, Mickey. Cállate, y luego... Y que nos dejen los comentarios en qué bioma quieren que sea nuestra casa, ¿ok? ¿Cómo será? Ya lleno, maravaca. ¡Je! ¡Je! Oye, ya ni los ratatrolls. Me llamo en mi canal. Pues como quieres. ¡Oh, fuck! Ah, mira, hierro. ¿Gierro? ¿Qué hago? ¿Tienes pico de piedra? Eh... No, no tengo uno. No. No, no. Deja, hago uno. ¡Ey! Oye, esa fue la de las... Oye, ni siquiera tengo piedra. ¿Te doy un pico de madera? O... No, ya tengo, pero... Algo. ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¡Ah! Deja, sigo buscando algo en la mina aquí, rápido. Antes de que nos salgamos de esto. Me llegaron, me dijeron en los comentarios en qué bioma quieren que... Aquí hay un chorro en metal. En qué bioma quieren... Que sea nuestra casa, eh. ¿Cómo que en qué bioma la sea la casa? Sí, o sea, ¿dónde quieren que hagamos la casa? En nieve, bungla, en el desierto. En el desierto en la noche habrá un montón de endermanes estaría bien loco. Sí, Crisiloco. ¡Y Crisiloco! ¡Oh, tengo! ¡Oh, vato! No, ponla, content. ¡Ah! ¡Dios malditos chaplinks! Ya. ¿Por qué tengo una placa de presión? No sé, supongo que te robaste. Ah, es la que tomaste el este, no te acuerdas del templo. ¡Hoff! ¡Esto! Eso es para mí. Ah, mira, que hay más metal. Anestila. La verdad. Eh, no. Ahí va, ¿todos crafting de bots, perfecto? Dos por uno. Ya, 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 tengo pico de... ¡Oh! De igual que tengo de hierro. Tengo diez de hierro. ¿Ahora qué hice? No sé qué hiciste, no. Deja, te tiro esto. Mira, te regalo. no me sirve la represente el minis en el cielo para si se nos acaba la piedra el tema de tal concierto no te va a cargó no pero podemos hacerlo con la manera que nos intentó o sea si tenemos cinco esmeraldas pero no sabemos los campos qué bonito de luna y por lo pronto que son de un equipo que ahorita que hemos un minuto si el hora de trabajar por qué no el la A ti no te da risa, pero a mí sí. ¿Cómo te llamas? Suso, ponle tap, que es que ahí apareces, si es que no te transporta malo a loco. ¡Ay, no! No me apareces. A ver, espera. Ya, ya, ya. ¿Ya te transportaste? Ahora viene por andarme, por andarse poniendo de loco. Oye, no tengo un golpe con el pico. ¡Quítate, órale! Estás lag. ¡Ahí estás! ¡Oh! ¿Qué guata? ¿Tomaste tus cosas o las tomé yo? No, pues aquí están, pero ahora vas a poder recoger. Ah, ya apareces, estás bien lag. Se lagó. Se lagó, please. Espada, mi espada. Ah, ya. Oye, no. Tengo 27 de oro. Sí, pero si igual no es muy útil ni que tuviéramos el Mokritus, pero bueno. ¡Cállate! Oye, tranquilo, viejo. Cometí un sneakers. Cometí un zombie. Mejor. Creo que estará un poco aburriado, así. No sé. Tú solo has estado a lo loco. Estoy. Sí, eh, eh. Si estoy yo, nadie es aburrido. Es hiper aburrido. Ah. Ah. Oye, pero... Ah, no, sí, sí, voy a tener videos ya en mi canal, ¿verdad? Oh, una cueva, una cueva. Se guarda. Un noob. Un esqueleto noob. Ah, no, no es cueva. Solo es una cosa aquí de adorno. Como una casita. ¿Estás en nuestra casa o qué? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Estás aliste de la mina? No, ahí hice unas escaleritas. Ahí voy. Bueno, nuestra casa, de por mientras. ¿Dónde estás? Acá. Eh, atrás. Ah, ya. Ah, ya. Ven a la oscurita. Ok, no. No quede con la amparita. Deberíamos de hacer antorchas, pero... Ah, mira, tengo un montón de madera. ¿Por qué? Maldito nudo. Oh, me la gané. Oh, ¿quién tiene el poder? Yo, ¿verdad? ¿Por qué? Creo que tengo un comando para eso. Ah, demonios. ¡Guachate! Oh, tengo un chorro. ¿Quieres tablo? Este... No, no, por... ¿Qué? Transformaste a madera en tablones, ¿verdad? ¿Qué tiene? Noob. Era para ser el carbón. Noob. Oh, no. ¡Gracias! ¡Noob. ¡Gracias! Voy a minar un poco. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Soy bien listo! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Eh! ¡Lo hice de adrede! Sí. Pues se notó que le hiciste a Drede. Estoy bien... No tengo un montón de cosas. Oye, ¿por qué hice eso? Es más, voy a empezar a hacer mi casa. Bueno, adiós. Es más, yo voy a tener mi casa en el árbol y tú tu casa... Mi casa es submarina pro. Subterránea. No, no, submarina. Subterránea. Submarina, bitch. A mí. Adiós, mundo cruel. Me voy. Me mato. Pues me mato. Pues me mato. De hecho, creo que hay un comando para suicidarse. Deja, intenta algo. Me puedo subir. Es más, pues me mato. Pues me mato. De hecho, voy a intentar a ver si hay un comando para eso. Voy a poner primero eso para no. Game rule has been updated. Yo, 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 pues me mato. ¿Te fuiste del mundo? Pues me mato. ¿Te estás muriendo? Sí. Hay un comando para eso. Oye. Lo, 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 lo estoy viendo en este bloque. Otro bug. Maldito noche. Maldito gordito. Señor gordito. Ah, no, ya estoy viviendo en todo. No, aquí no. Ah, eh, igual es donde, donde estamos, nosotros, si ya no llueve. The fuck? Sí, yo me entiendo. Qué lluvia. No me gusta la lluvia. Es donde la terreno. Oye, como que ya lo, no sé. Me van como diez minutos si no hacemos nada. Somos muy productivos, sí. Una daña. Pues es que, mira, no puedo, o sea, sí, pero... No me voy a hacer nada, o sea, básicamente es eso. Pues nomás estamos perdiendo tiempo. Ajá. Bueno. Yo sé qué hacer, dónde hacer mi cámara. Pues la pongo en mi cámara rápida, lo que estemos haciendo es aburrido. No, no, no. Ah, pues claro, como tú no sabes el video, ¿verdad? Se te hace más cómodo. Sí. ¿Nos despedimos, ya? No sé. Deja, intento matar... Sí. Oh. Deja, intento matar a estos malditos Enderman. Nos despedimos. Y ya se me va a acabar la espada de hierro, pero no importa. Huevo. ¿Verdad? Un huevo. Mueren up. Tengo un huevo. Me lo voy a comer. Oh, un pollito. Sí, no sabías esa. Oh, shit. Ese día, ¿no? Sí, ese día. Ay, cabrón. Mami, van a matar. Ay, ay, ay. Ya me mataron. So happy. Ya ves. No, hay tres explotaplotas juntos. Explotaplota, noobs. Me arriesgo, me arriesgo. Un Enderman. No, un Enderman, un esqueleto. Le voy a hacer Sniper. Oye, me van a matar. Le voy a hacer la típica de los Card of Duty. Eros. Eh, 360 Beach. Ah, de buenos. MTV Awards. Presenta. Presenta el 360 Asian. Oye, ves un chorro de enemigos ahí. Sí. Sí, y eso que es... Ah, yo traes la lluvia. Ay, 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 me van a matar, me van a... Oye, hazme tepe. No puedo, no sé, no me apareces. Hazme tepe. Me van a matar. Déjame intento. Déjame ver si puedo... No me dejan, no apareces. Yo voy a aparecer. No apareces, eres invisible. Estoy negro. Y ahora están peleando un... No, no me dejan. No existe, según esto. ¿Nos despedimos? Como quieras. Déjame ver si puedo hacerme... Hacer tepe, hacer. Y ya me están atacando a estos malditos y eso que es de día. Yo me hago tepe a ti. Bueno. Iban a estar todos los trolls. Son noobs. Sí. Malditos niños trolls. Ay. Diablos. ¿Por qué vamos... ¿Por qué nos van a decir noobs? Porque se hacen los pros, ¿no te acuerdas? ¿Por qué qué? Porque se hacen los pros. Ah, sí, yo soy muy pro. Se hacen la de... Oh, pero yo tengo cinco años y soy bien pro. Llevo desde que inició. ¿Viste la aldea? ¿Qué pasó? ¿Para qué te vienes a la aldea? No sé, pues quería este... ¿Cómo se dice? Ah, es que estaban todos los enemigos y para conseguir experiencia. ¡Sí, está listo, listo! Bueno, no sé. Ahí es. ¡Pelo! Pues me mato. ¿Nos despedimos? Sí. ¿Qué? Mira, esto no me había sabido. Ah, fue... Esa no me había. Malditos. De mi espada. Pasa mi mi espada. Despídete. Bueno, aquí dejamos el... ¿Qué? Pasa mi espada. La mente. Sí. Y el hombre está bien destruida. Sí. Ah, sí, mira, puedo eructar cosas. Despídanos. Voy a vomitarlas, así. Despídanos. Pues hasta aquí ha llegado el capítulo. El primer capítulo que fuimos bien noobs. Bien noobs. Y ahí hay un zombie atacando a la aldea. Se escucha atrás a la puerta, pero bueno. Fíjense en los comentarios dónde quieren que sea nuestra nueva casa. Y qué quieren que hagamos en todo el avance de la serie. ¿Cuánto va a durar hasta que matemos al wey y ender dragon o todo el tiempo? Ok, matemos al más chido. A los dos. Bueno, nos vemos. Hasta... Hasta... ¡Wiii! ¡Ahorita! Hasta ahorita, no. Pues hasta después, hasta el próximo capítulo. Hasta ahorita, adiós, vámonos. ¡Qué maras!